20 años de la Ley 230 que instauró el Centro Comprensivo de Cáncer, impulsor de avances históricos en tratamientos oncológicos en Puerto Rico. La Ley 230 promueve las oportunidades de diagnóstico, tratamiento y supervivencia para miles de pacientes puertorriqueños y ha posicionado a Puerto Rico como un líder en la lucha contra el cáncer. El centro está en el camino de la acreditación, proceso que el director ejecutivo comparó con las olimpiadas por lo meticuloso y difícil. La designación la han comparado como solicitar la sede de las olimpiadas porque es un proceso que puede tomar hasta 20 años. En las conversaciones que ya hemos sostenido como parte de formalizar la solicitud, entendemos que estamos en un nivel intermedio y que es posible que en los próximos dos a cinco años podamos someterla. ¿Cómo eso ha impactado, sea realmente positivo o negativamente, el servicio con los pacientes? Bueno, nosotros hemos tenido un crecimiento bien grande en los últimos 2, 3 años a nivel de pacientes que estamos atendiendo y específicamente en los últimos meses también el crecimiento ha sido bien notable. Mencioné que hoy estamos a 80% de ocupación en el hospital, pero hemos tenido momentos que estamos casi a 100% de ocupación de las camas de hospital. Para BeHealth, Mariliana Torres.